¡Aplausos! 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 Otra vez, otra vez Comunicando, comunicando Lunes, martes, miércoles y jueves No me busques, no me llames, no te asustes, no se puede aún Sale cara una llamada enmascarada Que me suena, luego calla, ya se entiende, ya se apaga ¿Quién buscó? ¿Quién me llama? ¿Quién será? Que me dice, que me pide, que no entiendo la señal, que no, que no Sí, aprende a disimular Si será quien me imagino, me imagino quién será ¿Quién va? ¿Quién va? Lunes, martes, miércoles y jueves No me busques, no me llames, no te asustes, no se puede aún Sale cara una llamada enmascarada Que me suena, luego calla, ya se entiende, ya se apaga A las tres, a la disco me asome A buscar tu sol claro, que en el claro me quede Otra vez, otra vez Comunicando, comunicando Otra vez, otra vez Comunicando, comunicando María Cuchibrica María Cuchibrica se corta un nebrico Con la cuchibrica del zapate brico María Cuchibrica se corta un nebrico Con la cuchibrica del zapate brico Lunes, martes, miércoles y jueves No me busques, no me llames, no te asustes, no se puede aún Sale cara una llamada enmascarada Que me suena, luego calla, ya se entiende, ya se apaga No, 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 no sé qué me pasó Y una vez que me contesta Y una vez que se cortó No, 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 no sé qué le pasó Si será que no podía O será que me contó Ya, 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 te llamaré Ya me llamarás seguramente que Ya te llamaré, ya me llamarás seguramente que